Hola gente, estamos acá en un hotel extraño, porque afuera está lloviendo XD XD. Bueno, vamos. Corre el imanito apurache, agarra la llave. Ya está güey, vámonos XD. Soy buenísimo en este juego bro, mira como abro la puerta de espalda. ¿Es posible que venga el Rus? Pero manito, para que abres la boca. Ahora nos van a matar. Manito, creo que hay algo raro aquí. ¿Qué pasa? Ayuda, voy relajado. Quiero a mi mami. Quiero a mi mami.